¡Es un mes! ¡Oh, vale! ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bienvenidos. Gracias por acompañarnos. De veras, nosotros súper contentos de estar otra vez en los escenarios. Otra vez después de la difícil pandemia. ¿No, compadre? ¿Qué está pasando? Así es, compadre. Tenemos amigos también en social que nos acompañan desde el mágico Valle de Texas para el plazo del Valle. ¡Oh, 516 en la house, compadre! ¡Cómo vamos! Para todos, mi gente mexicana, mi gente de Nuevo León, también saludos por ustedes. Ojalá se estén divirtiendo. Y bueno, compadre, vamos a continuar pronto y pronto. y voy a sacarme tu fina encendida. Estoy decidido, pero no hay tu risa, se queda esa postura por mi ansiedad. y voy a sacarme tu fina encendida. Siempre que te veo, se vean los ojos. No puedo negar lo que te vea, ni tampoco. Lo que me acercan y ponen los ojos. Ya me encuentro. Y no me encuentro. No puedo negar lo que te veo. Si te he sentido, me acercan algo que es suyo. Te hago de un abrazo, quizás no lo que me pasa. Lo mejor que es algo que tú no te rivas, me queda otra gran iniciativa. En la otra. No lo mejor que yo le he sentido. Ya me encuentro. No sé, ya me encuentro. Yo no entiendo lo que tú necesitas por quien te rivas, yo no te rivas y tu mientras te rivas. Te rivas en la vida. Te rivas en la vida. Paneos. Paneos. y 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 sí 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 Salido en la rutina Con marinas de vida Viviendo con él En sus labios cales Aterna para su sonrisa Cuando la invitaba yo a la ciudad Viviendo con él 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 Salido en la rutina Con marinas de vida Viviendo con él 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 Viviendo con él